Hola, ¿nos recuerdan? Las Amigas del Corazón, Charbanzos. ¿Qué les pareció a Horfity Dance? Alegrarles el corazón lo hacemos a cada rato. Somos una gran fuente de carbohidratos y ayudamos a mantener bajo el colesterol. Y eso mantiene al corazón latiendo con fuerza el día entero. Somos divertidos de comer. Pruébenos en latas como merienda. No olviden enjuagar. O en ensaladas o hummus. Y si les apetece una sopa, allá vamos. Charbanzos hacen la sopa extra saludable. Bueno, mejor nos vamos rebotando. Vamos a presentar nuestra danza en un baile a go-go. See you soon. And remember, estarás agradecido con Charbanzos en sazón. Acompása tus latinos y ayuda el corazón.